Música Y ha habido que regularlo así, siempre batallando, siempre bichando con arrojo, con mucha fraternidad y con mucho amor. Siempre se sintió una mujer más del pueblo. Ahora, hay una cosa que ella nos decía siempre, es que por mucho trabajo que tú tengas, no abandones tus hijos. O sea, que el trabajo, aunque yo trabajara sin horas, pero como ya yo, mis hijos eran fundamentales en la vida. Y de ella, tenemos que seguir ese ejemplo. O sea, que ella trabajó sin horas, que le ha dedicado toda la revolución para su familia, para usar la luz para ella. Y ha sido para nosotros siempre. Música El legado más importante de Vilma es el haber logrado, a partir de esta revolución y del pensamiento de Fidel, que la mujer ocupe el lugar que le corresponde a la sociedad. Su pasión revolucionaria, su pensión, su entrega, su capacidad de sacrificio, sus esbelos, y sobre todo, la fraternidad, la dulzura, la ternura, con la que siempre vivimos nuestras frases de nosotros. Una de las estrellas femeninas, una de las estrellas más grandes del siglo XX y del día de la institución. Activadora de la gran estrella, la madre de la pata, María de la Grajares, una estrella que ilumina y vive. Música Vilma va a estar en cada victoria y en cada batalla. Vilma va a estar en los avances de las mujeres. Música En la sonrisa de los niños, en las muchachas y en los jóvenes, que van a dar continuidad a la revolución. Va a ser recordada como una de las grandes, entre las grandes heroínas de la patria. Siempre, Vilma, siempre quedará, siempre quedará en la historia, eternamente. Música 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 Música